Hola, bienvenidos a otro episodio de Café con Pan. Gracias por estar aquí otra vez aquí conmigo. Ojalá que les gustó el último video que les hice la última semana. Si no lo han visto, vayan a ver ese primer video primero y lo pueden regresar a este. Les explica un poco más de lo que estoy haciendo aquí y creo que tiene mucha buena información. En este episodio voy a ver la importancia de hablar con sus hijos ahorita, especialmente por todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Con la enfermedad que está pasando y todos los otros movimientos también que están pasando. Entonces, ahora quiero hablar porque es importante hablar con sus hijos ahora. Entonces, les voy a hablar de eso después de estos mensajes. Hola, como les dije, buenas tardes. Gracias por estar otra vez aquí conmigo. Perdón, no me introducí otra vez. Me llamo Irwin Ramírez y este es mi canal de YouTube que se llama Feel Good Digital Media. Aquí hago varias series de motivación o de diferentes pláticas que yo tengo. Esa serie es que pongo en los martes es la única serie que hago en español, pero todas las demás son en inglés. Como les dije, esta semana quiero hablar de la importancia de hablar con sus hijos ahorita, especialmente con todo lo que está pasando. Para muchos estudiantes, especialmente los que están en middle school, en la high school, ¿verdad? Los últimos meses de su escuela fue todo en línea, ¿verdad? Fue todo en su computadora y perdieron esos últimos meses con sus amigos y con sus maestros y todo eso. Y eso es un cambio muy difícil para muchos de los niños. Van de tener como interacciones con sus amigos y otros estudiantes a tener que estar en casa a todo tiempo, ¿verdad? Hasta ahorita apenas estamos en junio 22, creo, 23, por ahí. Y apenas están aprendiendo las cosas otra vez. Entonces muchos han tenido que estar adentro sin poder ver físicamente a sus amigos. Y eso es muy difícil para niños, aunque no les digan o tal vez no sepan exactamente por qué. Pero no tener ese contacto físico con sus amigos es difícil para las emociones de los niños. Y es importante hablar con ellos, ¿verdad? Checar con ellos que sí estén bien, que todo, pues sí, que todo les haya viendo bien a ellos. También a los estudiantes de high school, los seniors, ¿verdad? Los que están en el 12 que ya iban a salir de la escuela. También hablar con ellos es muy importante porque ellos perdieron en muchas cosas, muchas memorias que iban a ser muy importantes para ellos, ¿verdad? Como graduación en persona, prom o los deportes de la primavera y diferentes cosas así que nunca van a tener la chance de ver. También eso está tan difícil de pensar, de tratar de ver la mejor parte de eso, ¿verdad? Por eso muchos niños ahorita están sufriendo de depresión y cosas así, ¿verdad? Porque su mundo completamente cambió, ¿verdad? Los últimos meses han sido muy difíciles para todos. Pero muchas veces yo sé que nuestros padres están enfocados en trabajar, poder trabajar, poder agarrar dinero para poder tener comida en la casa y, pues, tener una casa y cosas así. Pero les pido que por favor tomen un tiempo para hablar con sus hijos, para checar que sí realmente estén bien. Porque si no fuera nomás por el virus que está pasando, ¿verdad? Hay muchas más cosas pasando en ese país aquí en los Estados Unidos. Como el movimiento de Black Lives Matter y, ¿verdad? O la ley que pasó, ¿verdad? Que no es ley. Es que la Supreme Court decidió que no quitar a DACA. Y hay muchas cosas muy fuertes que están pasando ahorita. Entonces, es muy importante que chequen ahí con sus niños, con sus estudiantes, con sus hijos, hijas, que estén bien. Porque yo que tengo 23 años es difícil saber cómo interpretar todo lo que está pasando con más niños que tienen 15, 16, 17, ¿verdad? Ya años, entonces, y eso es lo importante. Y les digo a ustedes, padres, también traten de educarse más en lo que está pasando. Yo sé que tal vez algunos no hablan inglés o no saben cómo educarse, pero también es otra razón hablar con sus hijos. Sus hijos están conectados al mundo mucho más de lo que piensa uno, ¿verdad? Con el internet, ¿verdad? Con su educación, cosas así. Entonces, traten de ustedes educarse también. El movimiento de Black Lives Matter es muy importante, no nomás para la comunidad afroamericana, pero también para todas las personas de color como nosotros, ¿verdad? Para los hispanos, para todos. Porque están peleando para que todas las personas que no son blancas, ¿verdad? Que no son güeros, podamos ser iguales a ellos. Que nos traten igual como personas, no como, no que nos traten por el color de nuestra piel. Eso es algo que nosotros deberíamos estar juntos con ellos, ¿verdad? Es una pelea que es su pelea, es nuestra pelea también. Porque ellos también, ellos también entienden cómo es ser tratado diferente aquí en este país, ¿verdad? Para ellos es más por la historia que ha sido, ¿verdad? Que eran esclavos y por muchos, muchos años han sido tratados diferentes por ser negritos. Pero aquí, ¿verdad? Ellos están peleando contra eso. Y aunque nosotros los hispanos tal vez es más difícil porque las cosas que nosotros estamos pasando no es exactamente igual. Porque nosotros es más contener papeles o no hablar el lenguaje, cosas así, ¿verdad? Tal vez es un poco diferente de situaciones. Pero si nos ponemos a decir, oh, mi situación es peor que la de ellos, nos dividimos demasiado y nunca sale nada de esto, ¿verdad? Pero por eso nos tenemos que unir cuando podamos para poder seguir adelante. Entonces, como les digo, por favor, hablen con sus hijos y hablen en familia para que puedan entender mejor lo que está pasando ahorita. Nosotros hispanos tenemos algo que si no es en nuestra comunidad cercana luego, no nos importa. Y eso no está bien. Muchas veces cerramos nuestras mentes a las demás cosas que están pasando porque no nos afectan exactamente. Y pues eso no está bien. Tenemos que estar ahí para las otras personas en nuestra comunidad también. Y creo que el mejor lugar para empezar eso es hablar en familia, hablar con sus hijos, que ellos estén bien, que ellos puedan entender lo que está pasando. Pero también para que ellos les puedan ayudar a ustedes a entender lo que está pasando. Porque muchas de las noticias, si viven aquí en los Estados Unidos, es en inglés, ¿verdad? Y es difícil navegar todo lo que está pasando ahí porque uno nunca sabe cuáles son los motivos de las diferentes noticias. Por eso, si ustedes no saben, por favor, hablen con sus hijos para que les ayuden en eso. Entonces, como les digo, esta serie, estos videos que hago es para mejorar la comunicación entre hijos y padres y la diferencia en generaciones. Entonces, eso es lo único que les quería decir ahora. Que por favor, hablen en familia y vean que sus hijos estén bien, ¿verdad? Están realmente bien, no nomás, oye, ¿hijo, estás bien? Sí, ok, pues ya. No, hablen, tengan esas pláticas difíciles de todo lo que está pasando. Porque uno nunca sabe cuánto le va a ayudar una plática a sus hijos, pero también para ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que tengo yo ahora. Es un video un poco más corto, pero creo que es un mensaje muy importante. Gracias por estar otra vez aquí en otro episodio de Café con Pan. Ojalá que los pueda ver la semana que entra otra vez. Como les digo, estos episodios van a salir los martes en la tarde, como en las 5 o 6 de la tarde, por ahí. Y pues sí, ojalá que pudieron aprender algo nuevo o pensar de algo nuevo. Y ojalá que vayan y hablen con sus familias ahora. Pero eso es todo lo que tengo. Entonces, que tengan una muy buena semana. Que todo les vaya bien esta semana. Y que Dios los bendiga. Y ya los veo la semana que trajo. Bye.